¿Qué mundo tan apagado sería sin plantas florecientes? De la semilla modesta a la magnífica flor, las flores reflejan una astilla del esplendor de Dios. Hay una gran variedad de plantas florecientes que prosperan por todo el mundo, y cada una con su propia flor, fruta y fragancia única. Cuando una flor se expande, su fragancia llena el aire. Consideren que cada flor siempre produce su propio perfume particular. Incluso, más asombroso aún, Dios usa los mismos elementos, la tierra, la luz y el agua, para producir todas estas brillantes variedades. Notablemente, ciertas flores son diseñadas para saber qué hora es. Las amapolas de California, las hipomeas y las hemerocallis son tres ejemplos hermosos. Se abren y ensarzan con una precisión parecida a un reloj. Son sensibles a la presión atmosférica, a la duración de la luz del día, a la temperatura, a la humedad, y por lo tanto, deben tener biorritmos incorporados. Cada hoja de una planta es también una maravilla. Mucho antes de que el hombre descubriera cómo aprovechar la energía solar, el creador instaló paneles solares en miniatura en cada hoja verde. Cuando la hoja se expande, es programada para afrontar el sol y para recibir su energía. Esta energía impulsa sus fábricas químicas. Por consiguiente, el dióxido de carbono es absorbido, el oxígeno es liberado y el hidrógeno es usado en la fabricación de azúcares. Cuán ingenioso fue nuestro Dios para diseñar hojas que absorban el gas de desecho del hombre y liberen el oxígeno que cada criatura necesita para su supervivencia. También la fotosíntesis es la base para todo nuestro suministro de alimentos. Por suerte, las innumerables cantidades de las pequeñas máquinas verdes de Dios realizan este servicio cada día. Las plantas florecientes son un gran testimonio de la provisión de Dios. No solo son críticas en términos de los alimentos que proveen, las medicinas y varios otros aspectos de la vida, como ya sabemos. Así que simplemente no seríamos capaces de existir sin las plantas florecientes. Bien, esto se relaciona con un grupo de grandes animales llamados artrópodos. Uno de los grupos de artrópodos serían los insectos. Los insectos necesitan de las plantas y las plantas, sin duda, necesitan de los insectos para polinizarlas y para mantenerlas fertilizadas durante todo el año. Génesis 2.9 nos dice que Dios creó las plantas verdes, agradables a la vista y buenas como alimento. Las plantas usan el asombroso proceso de la fotosíntesis para atrapar la energía del sol, reunir moléculas de dióxido de carbono del aire, moléculas de agua del suelo y así producir moléculas de azúcar. El componente básico para todos los otros grupos de alimentos. ¿Dónde consiguen las plantas el dióxido de carbono? Nosotros lo exhalamos. Los animales exhalan el dióxido de carbono y las plantas lo absorben. Ellas absorben el agua, liberan el oxígeno de las moléculas de agua para que nosotros podamos inhalarlo y luego quemamos el azúcar para producir el dióxido de carbono que ellas absorberán para hacer más azúcar. Pueden tener la idea de que todas estas piezas tienen que encajar juntas al mismo tiempo. Esto nos dice que Dios hizo las plantas, los animales, la gente y a todos los elementos físicos del universo para que estuviesen juntos reflejando su gloria. El alimento, el oxígeno, la medicina, el combustible, las materias primas. Seguramente el Señor diseñó plantas para nuestra ventaja. La rica diversidad de las plantas florecientes y todos esos objetivos que ellas sirven son obra de un sabio y compasivo creador. Aunque magnífica, la gloria de la flor rápidamente se desvanece. La escritura compara la vida del hombre en la tierra a una flor. Rápidamente fallece. Por lo tanto es importante para cada uno de nosotros buscar la vida eterna hoy. Entonces Dios dijo, deja que las aguas abunden para las criaturas vivas y deja que las aves vuelen encima de la tierra. Entonces Dios creó cada criatura viviente y vio que estaba bien. En el libro de Génesis leemos que Dios creó todo para estar muy bien. Y aunque el pecado haya perjudicado la creación, los peces, las aves y todas las criaturas todavía declaran la calidad y sabiduría de Dios. Centremos nuestra atención en las increíbles criaturas de Dios.